al detalle, al ubicar un pozo, la cística usualmente se descarta. Entonces, aplicando el mismo principio, interpretación de tope a base, conservando espesores, podemos, este es el detalle de la formación de interés, podemos calcular el atributo de afinamiento. Y básicamente lo que vemos es zonas donde hay rojo, quiere decir donde hay pinch out de ese estrato, y donde el estrato se hace azul, eso quiere decir que en el estrato hay un engrosamiento. Entonces, lo que les estoy mostrando en este momento es, yendo de base a tope, como en la formación carbonera, y haciendo un blending con el atributo de similaridad, podemos identificar algunas zonas donde cada uno de estos estratos se hace más, se engrosa o se afina. Sin embargo, si nosotros le enseñamos a nuestro jefe esta información, nuestro jefe nos va a decir, bueno, pero ¿dónde está el canal? ¿Dónde está ese estrato o dónde está ese sweet spot para perforarlo? Es importante resaltar que, como vamos a ver más adelante, cuando vaya una por una, o ahorita que la línea roja representa cuando vamos de base a tope, cuando lleguemos hacia tope, los canales se hacen más grandes, los canales se hacen más bonitos, los canales se hacen tipo lido, pero, lamentablemente, ahí no es donde se encuentra el hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a recurrir a la técnica de la descomposición espectral. Es importante señalar que, debido a que muchas veces estos canales se hacen bastante difíciles de identificar, entonces, es clave la interpretación sísmica. Entonces, lo típico que podemos hacer, o no lo típico, pero cuando llevamos la interpretación solamente a time slice, que solamente hacemos líneas horizontales, estamos cortando mucha de esta información, lo cual no es óptimo. Entonces, si tomamos un enfoque más de strata de slice, donde conservemos espesores, donde aquí en esta lámina tenemos 50 horizontes desde el tope a la base de la formación carbonera. Importante resaltar que, y de nuevo, dando a continuación a la charla anterior, este horizonte aquí se hace bastante interesante de picar, debido a que es una base de ocio en la cual ya nuestro compañero habló con anterioridad. Entonces, bueno, para no entrar mucho en los detalles técnicos de que es una descomposición espectral, literalmente tenemos un volumen sísmico que, para hacer un número redondo, tiene 100 frecuencias, y cuando yo empecé a escuchar esto, en más o menos 2005, imagínense si uno tiene un volumen sísmico de 1 GB, y si uno lo quisiera descomponer los 100 Hz de información, eso quiere decir que vamos a obtener 100 GB con cada una de las frecuencias. Hasta hace poco, este tiempo, tener 100 GB en la computadora era algo loco, pero debido a los últimos años, ya casi que cada teléfono que tenemos en nuestros bolsillos excede esta capacidad. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es, el volumen sísmico se descompone a cada una de las frecuencias, y lo que vamos a ver en las imágenes siguientes es, cuando el espesor se hace más grueso, en este caso, cuando una frecuencia de 32 Hz, quiere decir que hay una zona mucho más gruesa, mientras que cuando el horizonte se hace más fino, eso quiere decir que se resaltan imágenes o las altas frecuencias. Este es un ejemplo, ya vamos a ver el detalle, vamos a ir uno a uno, pero ¿cómo se ve? En línea general, lo que nosotros seleccionamos en este volumen sísmico, que tiene más o menos de 100 a 150 Hz en total, como podemos ver acá, seleccionamos una banda de frecuencias, rojo, verde y azul, y simplemente lo combinamos. Esta imagen que estamos mostrando aquí simplemente es la base de la formación carbonera. Y cada uno de los colores que representa, como dije anteriormente, lo rojo, donde identifiquemos, donde veamos zonas que son de color rojo, quiere decir que estamos hablando de espesores altos, mientras que espesores medios son excitados, resaltados por las frecuencias verdes, y finalmente todas las pequeñas cosas que sean de color azul, quiere decir que son espesores bastante pequeños. Entonces, lo que estamos viendo aquí de nuevo, similarmente, como lo vimos con la imagen que le mostré, del atributo de afinamiento con similaridad, lo que estamos viendo aquí es yendo uno por uno de cada uno de los 50 reflectores que fueron identificados, y vamos a ver que cuando llegamos a la mitad y llegamos más hacia arriba, vamos a empezar a identificar canales mucho más bonitos o más claros. Pero lo que quiero que vean, y ya vamos a ver más en detalle cada una de las slides que tenemos aquí, es cómo los canales se empiezan a resaltar, cómo los canales se empiezan a ver, podemos identificar sus respectivos espesores. Entonces, y lo más importante que también quiero que veamos al momento de hacer la comparación es que en esta zona, la diferencia o los diferentes zonas de aporte que ha tenido la cuenca, que no solamente ha sido en el sentido norte-sur o oeste-oeste a lo largo de los años, sino que ha venido de diferentes direcciones. Entonces, de nuevo, aquí lo que vamos a hacer es, Ah, bueno, para resaltar un ejemplo de qué se puede hacer con este tipo de información, esto es el horizonte que se encuentra, vamos a decirlo, inmediatamente superior a la base erosiva que mencionamos anteriormente, y de nuevo con los compañeros de Ecopetrol, preferentemente se tiene la idea, o la teoría dice que efectivamente estos canales fueron surcando estos pequeños altos que se fueron formando en la base erosional, pero son difícilmente identificables. Entonces, yo no sé si pueden ver en la imagen, pero el rango horizontal son 5 kilómetros, y aquí vemos un puntito azul. Si resaltamos ese punto azul, efectivamente sí hay un canal. Efectivamente sí hay un canal bastante angosto, pero sí es un canal que se puede identificar, y si vemos la imagen correspondiente, podemos ver que efectivamente este punto o este canal corresponde con este pequeño surco aquí en el subsuelo. Y adicionalmente podemos, bueno, si hacemos un, para los que no lo tienen tan claro, podemos identificar que el canal hay una, como hay una truncación, o hay una erosión de la capa superior, con respecto, por ejemplo, a la capa verde. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Vamos a ir a lo largo de las próximas 50 láminas, comparando los resultados de la descomposición espectral, que ustedes la tienen a la derecha, con la imagen de similaridad con afinamiento, que es en el centro, y aquí a la izquierda tenemos como poco a poco vamos a ir subiendo a lo largo de los reflectores. Entonces, de nuevo, solamente para recapitular, donde todo lo que se da rojo significa que hay un espesor alto, verde es medio y azul son espesores pequeños. Entonces, actualmente, para los que no creían que efectivamente en una síndica que tal vez puede ser de baja calidad para los estándares, pero efectivamente sí hay información importante que se debe tomar en cuenta al momento de interpretar y la ubicación de los pozos. Por ejemplo, aquí arriba podemos ver ciertos canales. Por supuesto, bueno, un aclaratorio con respecto a la imagen, hay un auto-blending, o sea que la imagen no está, los colores no están normalizados. Eso quiere decir que, con respecto a la anterior, varía, entonces, no son comparables la una con la otra, pero por términos de visualización. Entonces, fíjense que en esta zona hay lo que se puede empezar a identificar son canales en esta zona, cosa que en lo que nos, lo que las herramientas que usualmente nosotros tenemos nos indican que, bueno, simplemente con hacer atributos de similaridad, curvatura, podemos identificar canales, pero no necesariamente es así. Entonces, vamos a ir subiendo poco a poco y empezamos a ver cosas, como por ejemplo esto, que eso es un canal de un espesor grande, cosa que en la sísmica, de nuevo, cuando nuestro jefe nos pregunta, bueno, ¿y dónde vamos a perforar? Se nos hace complicado poner una una coordenada. Entonces, en en esta zona, fíjense que inicialmente en la parte inferior de la formación carbonera, la, el apote o los los canales tienen esta dirección, noreste, suroeste, ¿ok? Ya los canales se van haciendo cada vez más claros, hasta, por ejemplo, llegamos a la mitad de la formación que estamos hablando entre ese 4 y 6 y 5 y podemos ver que ahorita la aporte de los canales no necesariamente, o la aporte sedimentario tiene una dirección este o oeste. Adicionalmente, podemos ver de nuevo que en la imagen de similaridad esta información no se ve, ¿ok? Y al momento de ir subiendo, ahorita hay cierto indicativo de que ahorita los canales tienen una dirección preferencial norte-sur. De nuevo, fíjense el contraste entre teniendo en cuenta los 5 kilómetros que tiene la escala horizontal del espesor de los canales. No solamente el espesor, sino el espesor o el ancho del canal como tal y adicionalmente podemos identificar cuál es el espesor de la aporte de sedimentario que se encuentra dentro de ellos. Por ejemplo, en estos canales podemos ver que hay ciertas zonas que son rojas o moradas, lo cual quiere decir que hay alto contenido o el espesor es ancho, mientras que por dentro de los canales en algunos tenemos colores azules. Eso quiere decir que el espesor es bastante pequeño. Y así sucesivamente podemos ir subiendo y por ejemplo, ya estamos en la parte superior, estamos llegando a C3, C2, donde fíjense que los canales ya en el atributo de similaridad y de afinamiento podemos ver que claro, ahí hay un canal, pero de nuevo, como comencé diciendo, ahí no se encuentra el hidrocarburo que estamos buscando. Entonces, ces... ces... Gracias.